Esta semana en CD-RAS conocemos los nuevos lanzamientos de Mercedes-Benz y Subaru. La firma de la estrella presume del SUV 100% eléctrico con el EQA, mientras que la marca japonesa alardea del nuevo Auvac. El Mercedes-Benz GLC 300D y el Renault Capture Tech son los protagonistas de las pruebas dinámicas de hoy. Nuestros expertos le sacan todo el rendimiento a estas monturas líderes en sus respectivos segmentos. En competición calentamos motores para el Rally de Acoruña y el Enduro de TUI. ¡Arrancamos!